Eres esa persona con la que quiero pasar días felices y también tenerte cuando ya no pueda continuar, eres esa persona que quiero tener en mi vida, así, sin dudas, sin preguntas, quiero que seas tú, en las buenas y también en las malas y cuando todo parezca derrumbarse, voltear a verte y saber que a tu lado todo estará bien. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desiártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche y tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un día sentido No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desiártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desafío No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo